Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy tenemos algo especial para los amantes de la aventura y el estilo retro. Si te gusta sentir la libertad del todoterreno mientras haces girar cabezas con un look vibrante, entonces prepárate, porque te vamos a mostrar el increíble Ford Bronco 2025 Freewheeling. Un clásico que ha vuelto con más fuerza que nunca. ¿Recuerdas los días dorados de los años 70 y 80, cuando los vehículos no solo conquistaban los caminos, sino también las miradas? Ford ha traído de vuelta esa vibra nostálgica con el nuevo Bronco 2025 Freewheeling. Una explosión de colores, estilo retro y la capacidad que ha definido al Bronco desde su nacimiento. El paquete Freewheeling rinde homenaje a aquellos días de libertad total, con sus icónicas franjas de colores vibrantes que recorren las puertas y los guardabarros. Y mira esos toques de rojo, naranja y amarillo. Es como si cada Bronco llevara una puesta de sol en su piel. Pero Ford no solo se quedó en la nostalgia. Le ha dado un giro moderno con detalles como la parrilla plateada y ese imponente Bronco en rojo. Un clásico, pero completamente actualizado. Y no todo es estética. El Bronco Freewheeling sigue siendo una bestia todoterreno. Viene de serie con llantas de acero de 17 pulgadas en negro brillante, pero si te sientes más aventurero, el paquete Sasquatch añade un toque extra con llantas negras y detalles en rojo. Perfecto para conquistar cualquier terreno con estilo. Por dentro, el estilo no se queda atrás. Los asientos están cubiertos con vinilo de grado marino y tela, todo a juego con los colores del exterior. Es como estar en una cápsula del tiempo, pero con toda la comodidad moderna. Y hablando de comodidad, puedes elegir entre un techo blando, un rígido removible o un espectacular techo pintado en negro sombra. Porque tu Bronco también debe adaptarse a tu estilo de vida. Y para los que quieren llevar la experiencia Freewheeling más allá del volante, Ford también ha lanzado una línea de merchandising que incluye chaquetas Bummer, camisetas y más, todo inspirado en los gráficos del Bronco. Así que, si eres de los que aman la libertad, el estilo retro y la aventura sin límites, el Ford Bronco 2025 Freewheeling es tu próxima parada. Disponible a partir de enero de 2025, este ícono ha vuelto con más fuerza y estilo que nunca. ¿Listo para sentir la vibra Freewheeling? Nos vemos en los senderos. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado este increíble Ford Bronco 2025 Freewheeling, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en la próxima, y recuerda, la libertad está en tus manos con el Bronco Freewheeling. Hasta pronto.